La apuesta más importante será la creación de un jardín comunitario en el sector del PRONS, así lo aseguró Teresa Muñoz, secretaria de Integración Social. 70 niños y niñas que están allá puedan tener un jardín, ya tenemos el lugar, tenemos avanzado la contratación, vamos a avanzar en lo que tiene que ver con las adecuaciones y en un mes más o menos vamos a tener el jardín infantil allí para 70 niños y niñas que habitan esta zona. Sumado a esto, se espera implementar servicios de sanidad que beneficia a más de 2.500 habitantes de calle en este sector de Bogotá. Un centro de autocuidado que tenga que ver con duchas, con sanitarios y con un cuidado del cuerpo y eso lo vamos a garantizar en este 2013. Pese a que el comedor comunitario instalado en el PRONS fue cerrado el pasado 3 de enero por actos hostiles, se anunció que pronto entrará nuevamente a funcionar. Creemos que la próxima semana podemos habilitar de nuevo el comedor. La secretaria se comprometió a seguir implementando este tipo de servicios en toda la capital.